¿Qué es el director general adjunto de Políticas de Protección en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior? ¿Qué es el director general adjunto de Políticas de Protección en el Exterior? Hice el concurso y fui aceptado y creo que precisamente el enfoque multidisciplinario es el que enriquece la formación y sobre todo la posibilidad de servir a México. ¿Qué es el director general adjunto de Políticas de Protección en la Dirección General de Protección en el Exterior? ¿Qué es el director general adjunto de Políticas de Protección en el Exterior? Y entonces se generó una gran preocupación entre nuestra comunidad, pero desde luego también entre nuestras autoridades y dada la trascendencia de la noticia, pues obviamente también en legisladores, en la población en general en México. Yo circunstancialmente era encargado, entonces me tocó poder responder a los requerimientos, asumir un reto profesional, personal y laboral, que pues en ese momento era muy grande, era uno de los principales temas de interés en la política exterior de México y bueno, pues hubo entonces la posibilidad de coordinar un equipo, un equipo de alrededor de 70 personas, estar desde luego en permanente contacto con las autoridades mexicanas y sobre todo diseñar y responder en el terreno, que eso también es muy importante, esa perspectiva y ese poder servir en el terreno a la comunidad que estaba buscando respuestas, que estaba requiriendo apoyos y sobre todo que estaba enfrentando una situación, muchos de ellos familiar y personal, muy delicada y vulnerable. Yo diría que estimulante, estimulante profesional, pero también personalmente. Estar en el servicio exterior es un enorme reto profesional, porque muchas veces uno empieza la carrera solo, después uno forma una familia. Digamos, es estimulante en el sentido de poder obviamente mantener una vida familiar, personal, pero también es estimulante profesionalmente, porque nosotros regularmente estamos sometidos a exámenes que nos requieren entonces estar en un proceso de permanente actualización, de incorporar nuevos conocimientos y eso también le hace que sea un estímulo pues intelectual y profesional permanente. Pues precisamente lo que a mí me motivó en mi momento hace veintitantos años, que es precisamente reconocer que el ingreso al servicio exterior es un ingreso abierto a todas las profesiones, abierto incluso a todas las regiones del país, que eso también es muy importante, y precisamente esa diversidad de perspectivas profesionales, culturales, de procedencias, pues de todas las partes del país, es lo que enriquece la labor que realizamos tanto en consulados y embajadas, y sobre todo la labor de representar dignamente a México en el exterior. Gracias por ver el video.